¡Chuchu! ¡Titunis! ¡Cocorrilo! A orillas del nilo se ha ido a luchar ¡Vamos, co-co-corre, co-co-corre, co-corrilo! A orillas del nilo se ha ido a luchar Cantaba así la marcha militar Cantaba así, marchaba con afán Y al enseñar sus afilados dientes Todo rival se asusta al mirar ¡Vamos, co-co-corre, co-co-corre, co-corrilo! A orillas del nilo se ha ido a luchar ¡Vamos, co-co-corre, co-co-corre, co-corrilo! A orillas del nilo se ha ido a luchar ¡Apareció un elefante grande! La guerra está a punto de empezar ¡Oh, co-co-corre, co-co-corre, co-co-corrilo! A orillas del nilo se ha ido a luchar ¡Vamos, co-co-corre, co-co-corre, co-corrilo! ¡A orillas del nilo se ha ido a luchar! ¡Vamos, co-co-corre, co-co-corre, co-corrilo! A orillas del nilo se ha ido a luchar ¡Vamos, co-co-corre, co-co-corre, co-corrilo! ¡A orillas del nilo se ha ido a luchar! Van y vienen, vienen, van las pequeñas marionetas Van y vienen, vienen, van y tres vueltas más darán Levantad las manos de Cidola, marionetas Levantad las manos de Cidola otra vez Van y vienen, vienen, van las pequeñas marionetas Van y vienen, vienen, van y tres vueltas más darán Wafu y Tuni, de Cidola, marionetas Panda y Tuni, Cidola otra vez Van y vienen, vienen, van las pequeñas marionetas Van y vienen, vienen, van y tres vueltas más darán Y van a bailar las pequeñas marionetas Bailarán de nuevo cuando vayas a dormir Bailarán de nuevo cuando vayas a dormir Aquí tengo lugar último cuando vayas a dormir Here I am, here I am, how do you do? Index finger, index finger, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Mommy finger, mommy finger, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Middle finger, middle finger, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Brother finger, brother finger, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Wing finger, wing finger, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Sister finger, sister finger, where are you? ¡Apapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Here I am, how do you do it? He is a small house, as soon as it rains, there is no complaint, we will see his head, a small snail carrying on his back, he is a small house. As soon as it rains, there is no complaint, we will see his head, a small snail carrying on his back, he is a small house. As soon as it rains, there is no complaint, we will see his head. Si tú estás muy feliz, aplaude así. Si tú estás muy feliz, aplaude así. Si tú estás muy feliz, en tu cara se verá. Si tú estás muy feliz, aplaude así. Si tú estás muy feliz, patalea. Si tú estás muy feliz, patalea. Si tú estás muy feliz, salúdame. 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 Si tú estás muy feliz, baila. Si tú estás muy feliz, cantas así. La, 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 la. Si tú estás muy feliz, la, la, la. Si tú estás muy feliz, en tu cara se verá. Si tú estás muy feliz, canta así. La, la, la. La, la, la. La, la, la. La, la. La, la. ¡Gracias!